Bueno, yo creo que salir a dar un paseíto en la ciudad, a pesar de lo trágico que pueda resultar por el tema del tránsito, pero es de mucha enseñanza porque nos va abriendo los ojos y nos va dejando ver cuál es la realidad de nuestra comunidad. Bueno, yo te voy a decir una cosa, Fabio. Cuatro horas diarias que se pierden en el tránsito para tú desplazarte de un lugar a otro. Los que tenemos que hacer vida prácticamente fuera de la oficina, porque los que tienen un horario de trabajo, que entran a las 8 de la mañana y salen a las 6 de la tarde, o a las 9 y 6 de la tarde, eso no lo sienten de la misma manera que uno que tiene que estarse desplazando diariamente. Cuatro horas diarias dedicadas a la movilidad urbana, estamos hablando de casi 60 días al año. Es mucho lo que se pierde. Estamos hablando de dos meses de trabajo que se pierden, de productividad que se pierden en los tapones, y pierden la ciudad, pierden el país, y pierden la ciudad de Santo Domingo, y hay que referirse a la ciudad de Santo Domingo como la principal, porque las personas, cuando uno habla de Santo Domingo, creen que está hablando de la República Dominicana, porque aquí está el gobierno central y aquí hay que hacer los cheques. Y no es así, Santo Domingo es una ciudad, como lo es Santiago, como lo es San Juan de la Maguana, como lo es San Pedro de Macorí. Es un municipio. Es el municipio número uno, que tiene problemas, que si se le busca la solución adecuada de la gestión municipal, van a ser ejemplo, piloto, para replicarse en las principales ciudades de la República Dominicana. No, lo que pasa es que por eso mismo se exige de una capacidad de gestión en este distrito, por lo complejo, porque nosotros tenemos la mayor cantidad de habitantes. Fíjate que cuando hay elecciones, por decir, aparte de los procesos de vacaciones, como son Semana Santa y como lo que es las propias navidades o cualquier feriado de fin de semana, tú ves el alto tránsito, el alto tráfico de municipios, trasladándose hacia sus pueblos, sus comunidades. ¿Por qué? Porque como aquí está la mayor fuente de ingreso y la mayor fuente de trabajo, pues entonces hemos copado el distrito. Por eso en las mañanas al distrito vienen más de dos millones de personas diarios. Mira aquí a la izquierda, en la Windows, como la alborización cambia con el entorno y rompe con la dinámica de lo que debería ser hasta llegar allá a la charla de sol. Mira ese coquero cómo está. En una esquina. Gracias a Dios que por lo menos no bota la basura. En una esquina. Aunque ese saco yo creo que debe ser de él. En una esquina. Y permitido por la autoridad. Al dar el giro ahí, cualquiera tiene problema. Al girar en esa calle, cualquiera tiene problema. Lamentablemente. Señores, estamos hablando de la Wyndon Juche. La Wyndon Juche es la principal arteria del polígono central. Pues ese sí es un peligro de cuando tiene la necesidad de hacer algo. Porque ese no va a dejar los cocos solos. Oye, me estamos hablando de un tema tan simple como eso. Sus necesidades fisiológicas. Sí. ¿Dónde la hacen? Es igual que las paradas de taxis que se han improvisado en la ciudad. Aquí al principio de la Wyndon Juche. Tenemos una serie de paradas de taxis improvisadas. Abraham Lincoln con Avenida Independencia frente al Hotel Santo Domingo. Winston Churchill con John F. Kennedy. Eso tú lo ves ya. Y yo te voy a decir una cosa. O sea, yo creo en la organización de las paradas de taxis. Porque yo la he visto con bastantes resultados en ciudades muy importantes en Europa. Pero, pero, son paradas pensadas. Y el ciudadano está educado a coger el taxi y a irse. Y hay una cierta cantidad de vehículos que es lo que le permite a la autoridad municipal estar parado en el momento. Si ya no hay 10 vehículos, si excede el espacio que le ha conseguido la autoridad municipal para esa parada de taxi, hacer uso de ese suelo, tienen que seguir dando vueltas. No se pueden parquear ahí. O sea, tú ves que llegan a las esquinas principales de las... Que no pueden obstaculizar el dinamismo. Que no pueden obstaculizar el tránsito. Entonces, tienen que mantenerse en circulación. Es decir, la autoridad municipal le permite 8 o 10 vehículos estar parqueados ahí en el momento que llegan los pasajeros. Pero, vuelvo y repito, son paradas que existen en grandes plazas o en lugares donde desembocan los grandes sistemas de transporte como el metro. Entonces, el ciudadano lo aborda y sigue. Pero no puede haber un exceso de vehículos que obstaculice el resto del tránsito. Mira, y una cosa que quiero dejar bien claro. Con nuestras expresiones, que nadie se vaya a sentir mal. No estamos denostando, ni acabando, ni diciendo que aquí va a llegar un terror. Nosotros simplemente queremos vivir en comunidad. Y que se entienda que esa conjugación de necesidades, tanto del sentir ciudadano de poder transitar y obtener el beneficio de un distrito municipal organizado, con aquellos que tienen sus necesidades económicas, para que entonces se pueda llegar a un acuerdo. Porque todo, ponerse de acuerdo. Aquí no es que haya una superioridad, ni en el desorden, ni en el autoritarismo. No, porque yo creo que tú has dicho la palabra mágica, la palabra clave. Tú has dicho para convivir. Repensar la ciudad para la convivencia de los ciudadanos, donde todos tengan igualdad de oportunidades, es el camino. No es otra cosa. No quiere decir que hay un plan, como tú bien decías, de autoritario, de... De represión, porque aquí de una vez la gente empieza a ver las cosas. De tener... Como por el temor. De establecer un régimen de... No, no, no. Todo lo contrario. Es un orden. Educar, educación ciudadana, para una ciudad reprensada para la gente. Porque lo más importante en la ciudad es la gente y el impacto. Aquello de una ciudad para ti. Y el espacio idóneo del ciudadano, por excelencia, es la acera. Y si nosotros permitimos que la acera esté tomada para otro fin, que no sea para el disfrute, para el desplazamiento de los ciudadanos, entonces nosotros estamos siendo... Estamos en contubernio que se viola la ley. Estamos siendo cómplices. Estamos cómplices. Estamos... Por omisión, estamos permitiendo. Y a la vez, como municipios interesados, o por desconocimiento, dentro de nuestro distrito, porque vivimos aquí, compartimos aquí, y vivimos diario todo esto que sucede, pues entonces también seríamos parte de la culpa. De eso se trata. Parte de la culpa. De eso se trata. De repensar la ciudad para la gente, por la gente. Así es. Así es. Vuelvo y te repito. Lo que sería una ciudad para ti. Una ciudad para ti. Y la capital merece más. Definitivamente la capital merece más. Este distrito, por el centro económico que representa, y por la gran movilidad ciudadana que tiene, merece mucho más. Merece mucho más. Y esta Winston Churchill, como avenida principal, como arteria principal, en lo comercial, y en el sentido también de distribución del tráfico y del tránsito, yo creo que merece toda la atención. Juan José. Yo te agradezco, Fabio, enormemente que tú me des la oportunidad, porque los ciudadanos han podido ver en este tiempo, en este recorrido, lo que ocurre en la ciudad de San Boruto. Y la situación de emergencia en que se encuentra la municipalidad. Bueno, nosotros somos de lo que decimos que vamos. Y si ese es el buen camino, yo entiendo que la ciudad se merece más. Bueno, ese es tu compromiso. Así que nosotros vamos, vamos a seguir y vamos a esperar que todo lo que sea esa gestión sea en beneficio a nuestra municipalidad, a nuestro Distrito Nacional y sobre todo a descongestionar el tránsito y también a que nos devuelva la salud y la tranquilidad en el Distrito Nacional de parte de la alcaldía de este Distrito. Así que, ¡vamos!